Los gallos cantan temprano, hay en un rancho apartado Es Freddy Rosales Mesa, aquí el toro respetado Aquí les traigo el corrido, y otro de los aventados Le gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño En la ciudad y en la sierra, es un hombre verdadero No le gusta presumir, con todos es muy sincero Por espinos de Carrión, y también por la Atalaya A veces por los mezcales, con la tejana laveada Cuando cruzaba fronteras, no se afrentaba de nada Y un cordial saludo, al copa Beto Pelayo Y no se me raje mi Juanito Rosales Por los Estados Unidos, él es muy reconocido También jugando baraja, rajarse nunca ha podido Y dice el Freddy Rosales, que es amigo del amigo Montando su fiel caballo, en su ranchito querido Pues él nunca ofende a nadie, él siempre ha sido muy fino Que toquen Raviro Sierra También el polvo maldito Aquí termina el corrido Ya me voy a retirar Es la historia de un amigo, es un hombre de verdad Nunca piensen en buscarle Porque les puede pesar Me voy a retirar No me voy a retirar Como la Contra